No, así no. Tu cara no expresa sentimiento alguno. ¡No, joder! ¡No! Cada vez que lo intentas, cada puta vez sale peor. ¡Esa sonrisa es demasiado forzada! Además, has venido pintada como una furcia. Vamos, Juan Antonio, que es la hora de tu paseo. ¡Venga! Ese paseo tiene que ser más potente, con más garras. ¡El mensaje se pierde! Claro, claro que sí. Lo que tú digas, Juan Antonio. ¡Así nunca ganaremos Notodofil!